De Luz, cielo de Canipaco, hoy para presentarles con mucho cariño, con mucho amor a Jessy, Jessy del Perú, que les va a cantar unos hermosos bailas y acompañado con la gran orquesta, los internacionales, ACES, ACES de América, ¿sí o no? Ahora sí, maestros, vamos con una tercerita para recibirle a Jessy del Perú. ¡Suscríbete al conservatorio! ¡José María Luz, Jessy del Perú! ¡Los diez minutos nacionales, ACES de América! Hola, hola, muy buenas tardes, mi gente maravillosa de las redes sociales. Reciben un saludo cordial al nombre de su amiga de siempre, Jessy del Perú. Tu dulce voz del amor. Aquí en el conservatorio José María Arguedas y con la orquesta internacional ACES de América con el director Hugo Benítez Mucha. Hoy estamos presentes aquí para cantarles unos hermosos bailas para toda la gente que me está viendo. Cuando gusten y como gusten, maestros, una tercerita, por favor. ¡Y eso sí, amor! Para compartir esta bonita transmisión con mucho cariño, y que si del Perú, mandan sus saluditos y compártan la transmisión mis amigos de las radios sociales. ¡Gracias! 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 Amigos amigos de las redes sociales, así les canta, que así del Perú y la gran orquesta, los internacionales, ACES, ACES de América. Con mucho cariño, con mucho amor desde el conservatorio, José María Aguedas y HB Producciones. ¿Y cómo dicen? ¡Gracias! 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 Con mucho cariño, para todas las caminas, del Perú y del momento, así les canta, que así del Perú. ¿Gracias! ¡Gracias! 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 La voz es internacional, asociatórica, y hay que ver producciones, y a todos los dos, una venida escucha, y a las tiendas perdón, con mucho cariño. ¡Ay, ay, ay, cariño! A seguir compartiendo esta bonita transmisión, con mucho cariño, con mucho amor. A ver algunos saludos, Jessy, para todos tus fans. Quiero saludar para toda la familia Medina Lindo, siempre por el casmario Chancarán. Quiero saludar también para Isabel, Roncha, Hueyacayo, para toda la gente maravillosa que me está viendo, esta hermosa tarde. ¡Claro que sí! Y a compartir la transmisión, mis amigos. Mándanse saluditos, con mucho cariño y con mucho amor. Jessy del Perú y la Gran Orquesta Internacionales. ¡Haces, haces de América y HB Producciones! ¡Haces, haces, 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 ha ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Para la bendición! ¡Y tú! ¡Solo vivo pensando en mi corazón! ¡Esta es tu mia besa que me robaste! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Las esquinas en Venus! ¡Así las vas a herrer! ¡Así les encanta! Música 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 Música